Hola amigos sean bienvenidos a una aventura más, mi nombre es Federico, esto es Speedstop y hoy tenemos otra Escape roja que también es híbrida solo que en este caso no tenemos la versión SE sino tenemos la versión SEL tenemos versión básica que es la versión SE que esa ya la probamos, el link está acá arriba tenemos la versión SL que es esta de acá y por último tenemos la versión Titanium que es la única que viene con tracción 4x4 como ya les había dicho estamos en la versión SEL, tenemos estas luces totalmente iguales acá tenemos estos rines de 18 pulgadas que si cambian, tenemos luces exploradoras al igual que en la SE, acá no tenemos sensores de proximidad delanteros lo que si cambia es en el interior porque a pesar de que tenemos el mismo tablero que es análogo con la pantalla al centro tenemos un techo panorámico de un muy buen tamaño y también tenemos estas sillas acabadas en cuero que la del piloto es totalmente eléctrica la del copiloto si es de accionamiento manual pasando a hablar de las puertas tenemos el mismo acabado en estos plásticos semiblandos acá si tenemos cuero, en la parte de abajo obviamente es plástico duro acá ya cambian a ser plásticos duros acá si esta textura tipo cuero y abajo tenemos plásticos duros acá en las plazas traseras tenemos también este descansa brazos con dos portavasos con sus sujetadores que está bastante bien eso hace que esta silla de la mitad sea un poco más dura de lo que debería las sillas también son regulables en inclinación y también en distancia en la parte central tenemos dos salidas de aire acondicionado dos puertos usb donde uno es tipo A el otro es tipo C igual que acá al frente también igual uno tipo A uno tipo C la iluminación es totalmente LED acá adentro tenemos cuatro bombillos y pues rayo un poco que adentro sea LED y que afuera no sea LED pero bueno miremos ahora el tema de la llave porque también cambia la otra solo tenía el botón de abrir y cerrar acá lo oprimiendo dos veces podemos abrir el baúl y como se podrán dar cuenta es un baúl bastante bastante grande que no me lo están preguntando pero pues aparte de la cerveza tradicional de acá tenemos dos maletas grandes y tenemos una vajilla también tradicional de Carmen de Viboral si no lo han visitado les recomiendo que la visiten también la podemos cerrar directamente desde la llave desde acá también podemos prender la camioneta que pues en este caso al ser un carro híbrido nos va a prender la mayoría de veces en con el motor eléctrico acá si se pueden dar cuenta ya está pues prendida el tema del aire acondicionado de la pantalla y si ya queremos salir a conducir si nos toca presionar el botón de arranque el tema del encendido de la llave es bien interesante y se aprovecha mucho más si uno vive en climas extremos si uno vive ya sea mucho frío mucho calor porque se puede programar el tema del aire acondicionado para que uno la prenda que se yo dos tres minutos y el carro tenga ya una temperatura ideal para poder salir a conducir si uno vive en climas templados pues está la función pero pues no se aprovecha tanto como si uno viviera en otros lados siguiendo con las diferencias acá tenemos el mismo sistema de climatización y aire acondicionado solo que acá tenemos calefacción para las dos sillas delanteras y calefacción para el volante nos vendría siendo en falta de pronto un enfriamiento para las sillas cuando hace mucho calor pero lo que tenemos está bien no tenemos cargador inalámbrico para celulares que si lo trae la versión full y acá tenemos también auto hold, auto start stop obviamente los modos de manejo que en este caso tenemos normal, modo eco, tenemos modo sport o modo deportivo, modo resbaladicio y por último modo nieve profunda o arena pasando ahora a la parte mecánica tenemos el mismo motor 2.5 litros de ciclo Atkinson que genera en conjunto al motor eléctrico 200 caballos de fuerza y el torque del motor a combustión es de 200 Nm si se pueden dar cuenta acá seguimos manteniendo la varilla y es un capo relativamente pesado que no entiendo por qué lo siguen trayendo con varillas si perfectamente pueden equipar el tema del accionamiento neumático una cosa por mejorar que en esta versión intermedia ya deberíamos tenerla recapitulando tenemos rines diferentes tenemos interior en cuero con silla de piloto eléctrica con calefacción para las sillas tenemos techo panorámico tenemos accionamiento del baúl eléctrico tenemos otra llave ya entrando al tema de asistencias en manejo contamos también con control crucero adaptativo con asistente de evasión frenado autónomo en caso de emergencia mantenimiento de carril y bueno prácticamente esas son las diferencias entre esta versión SEL y la versión básica SE hablando del tema del ahorro de combustible tenemos datos de que después de 652 kilómetros recorridos hemos hecho 321 kilómetros en modo 100% eléctrico un consumo de 5.4 litros a los 100 kilómetros y tenemos restantes 279 kilómetros ahora seguimos en llano grande estamos a más de 400 kilómetros de Bogotá donde tenemos la subida aguadas que es bastante empinada también tenemos ciertas bajadas y la ruta del sol que es prácticamente plana ya vimos que la vez pasada si logramos ir y venir con una sola carga esta vez hicimos un poco más de recorrido por los pueblos de Antioquia si no me siguen en Instagram acá se los dejo para que vean las fotos de los pueblos la pregunta es esta vez si lograremos llegar a Bogotá con un solo tanque si lo logramos que espero que sí tendríamos una autonomía de más de mil kilómetros la vez pasada fue de solo 970 así que bueno vamos a ver qué tal nos va y el manejo se los digo en la ruta del sol y aquí algo hermoso es encontrarse el Lamborghini de Kevin Roldán qué locura de carro bueno acá hicimos una pequeña parada en el cañón de Río Claro llevamos 770 kilómetros de recorrido y nos dice que podemos recorrer otros 240 ahora estamos a más de ahora estamos a más de 300 kilómetros de Bogotá donde todavía falta una ligera bajada y después toda la subida de Guaduas será que podemos llegar a Bogotá sin necesidad de tanquear para lograr buenos números de autonomía primero se tiene que tener en cuenta el tema del frenado regenerativo en bajadas y en temas planos y lo segundo es tener en cuenta aceleraciones no fuertes no aceleraciones a fondo sino exclusivamente cuando se va a adelantar hay que tener un estilo de manejo bastante relajado para lograr grandes números de autonomía el manejo de esta skate respecto a la otra es exactamente igual no cambia nada de pronto un poco en el tema del sentido de la suspensión porque esta tiene un rim más se puede llegar a sentir un poco más dura pero pues realmente a grandes rasgos es totalmente igual lo que sí cambia es el tema de las asistencias en esta versión tenemos el tema del control crucero adaptativo con mantenimiento de carril y también tenemos frenado autónomo en caso de emergencia con evasión de carril para autopista eso está realmente muy bien porque el carro puede llegar a parado y también si el de adelante arranca la camineta también va a arrancar de manera automática únicamente presionando un botón desde el volante el tema del control crucero es bien interesante porque tenemos reconocimiento de señales y acá en el tablero nos va a aparecer la velocidad a la cual deberíamos ir dependiendo pues de la carretera en la que estemos también tenemos el tema del limitador de velocidad y bueno en general en las asistencias está muy bien ahora el equipamiento que trae extra respecto a la versión SE realmente le cae de perlas tanto las sillas eléctricas en cuero como el techo panorámico y el volante en cuero también son un plus bien interesante que la convierten en una de las mejores opciones que tiene por el precio si bien está más económica la Corolla Cross o un poco más amplia la RAV4 o la RAV4 esta siento yo que es una opción muy muy interesante en cuanto a la parte mecánica no tenemos ninguna queja tenemos un motor 2.5 litros que tiene 200 Nm de torque y la potencia combinada es de 200 caballos de fuerza con una caja SVT que para este caso funciona a la perfección en cuanto a consumo actualmente tenemos 5.1 litros cada 100 km vamos en la mitad de la ruta del sol todavía tenemos 200 km de recorrido y tenemos 840 km andados llegaremos a Bogotá sin echar gasolina todavía no lo sé yo espero que sí pero el dato más interesante es que esos 840 403 han sido en modos totalmente eléctricos actualmente vamos a 80 km por hora y el carro se está moviendo en modo 100% eléctrico sin ningún problema uno puede alcanzar velocidades de hasta 120 más o menos en modo totalmente eléctrico y va a ir bien si ya uno acelera a fondo o exige un poco más de velocidad si ya entran a actuar ambos motores el tema de la regeneración en carretera pues no es mucha respecto a ciudad uno generalmente va a estar usando más el motor a combustión pero el consumo y la eficiencia está realmente muy bien esta camioneta realmente a mí me ha gustado mucho las dos que hemos tenido me han encantado pero todavía tiene ciertas cosas que no me gustan del todo uno es el tema de que todavía tengamos luces halógenas al frente y en carretera realmente si hacen falta unas luces más potentes que tengan más alcance tenemos exploradoras tenemos luz día y luces altas automáticas pero todavía siento que le hace falta un poco más de iluminación y también tenemos el tema que no tenemos sensores en la parte de adelante si uno no le tiene mucho el tiro al tema de las distancias probablemente le pueda pegar parqueando o haciendo algún tipo de maniobra el carro por el frente también por el precio no tenemos ninguna asistencia de parqueo más que la cámara reversa en los sensores y ya de pronto por qué no incluir un asistente de parqueo semi autónomo o totalmente autónomo y bueno ya pasaron más de mil kilómetros específicamente mil 34 con 486 en modo 100% eléctrico y nos damos cuenta porque esta camioneta es de las mejores en cuanto a autonomía en su segmento y en general es una opción bien bien interesante si uno tiene un presupuesto cercano a los 140 millones de pesos para esta versión la otra está por los 133 y la Titanium por otro lado está sobre los 165 millones a día de hoy recuerden que acá abajo en la descripción podrán encontrar el acceso directo a la reseña en nuestra página web también encontrarán los links a todas nuestras redes sociales y bueno ya saben en donde vean Pit Stop Magazine denle en follow, denle en seguir o denle en suscribirse y no siendo más yo los dejo por esta ocasión nos vemos en una próxima bye bye